Si estás viendo este vídeo es porque Netflix se ha caído y no tienes otra cosa que hacer. Corta, corta, que no es por eso, es porque estás a punto de llegar a Australia. O porque ya estás en Australia, y es que Australia mola. Mola mazo. Pero lo que nadie te cuenta de Australia es la cantidad de movidas que tienes que hacer al llegar aquí. No te vamos a engañar, las primeras semanas eran una locura. Pero aquí hemos venido a jugar, ¿no? Así que queremos echaros una mano a ti y a todos los valientes que os habéis decidido lanzar esta aventura. Y lo más importante, gratis. Empezando por el abrazo de bienvenida que todos necesitamos cuando llegamos a la otra punta del mundo. Seminarios de curro. Tips para encontrar piso. El tax file number. Para la cova, seguro médico. Para estar en el aire. Welcome parties, social distancing, soft comms, la cuenta bancaria, hospitality seminars, food party, farm seminars. Y venir de despertar cada mañana con un muffin de beso. Aquí te has colado tronco. Todo esto empieza en las welcome sessions que hacemos aquí en Sydney. También en la ofi de Melbourne. En la de Brisbane. En Perth. Y ahora en Gold Coast. ¿Y cómo se apuntan? Tienen que hacer clic en el link de aquí abajo y coger el día que mejor les venga. Aquí te esperamos. Te queremos conocer. Fin de la cita.